Dicen que cuando el esfuerzo se vuelve costumbre, los éxitos se convierten en una constante. Yo siempre he dicho que si es que una persona tiene que esforzarse para poder estudiar y culminar, para una persona con discapacidad tiene que esforzarse el doble o el triple. Disciplina, perseverancia y gran capacidad resaltan la labor que el Dr. Edwin Bejar Rojas ha puesto siempre por encima de cualquier dificultad para ejercer su labor día a día desde que en 2012 se convirtiese en el primer magistrado invidente de toda Latinoamérica, quebrando todo tipo de prejuicios. Ahora sé que se han abierto las puertas, ya hay magistrados en Chile, en Colombia, he escuchado hace poco, que en función de nuestra experiencia peruana fue recogida para que España hace tres años pudiera aperturar formalmente el acceso a la carrera judicial para personas con discapacidad visual. Cuando tenía un año de edad cayó del segundo piso de su casa. La severa lesión provocó una hemorragia interna que, mal curada, deshizo toda esperanza de evitar que el mundo que conocía fuera apagándose año tras año. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16 años, había salido de una última operación y donde ya el médico me decía que ya no iba a recuperar la visión. Entonces me dolió mucho, que soy sincero, pero era una etapa en que uno decía o me quedo acá o me levanto y sigo adelante. Cuando todos sus amigos se preparaban para postular a la universidad, él buscaba fuerzas para asimilar que la luz se extinguiría de sus ojos. Lejos de desistir, trazó con mayor seguridad sus metas. Y algunos me recomendaban seguir una carrera más sencilla. Yo dije, no, yo quiero estudiar Derecho, que siempre fue mi vocación. Entonces fue todo un proceso de preparación, con el uso del braille, con las grabaciones. Existían muchos prejuicios, de todos. En sus nueve años, como magistrado ha emitido decisiones que cambiaron los parámetros de nuestra justicia, protegiendo la capacidad de ejercicio de personas con deterioro mental, con una sentencia de fácil lectura y la primera sentencia por bullying en el país. El puesto que tengo de juez de familia me permite trabajar mucho con grupos vulnerables. Niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, que gran parte de sus derechos son vulnerados día a día y en diferentes formas. He podido demostrar que sí se puede, que no se rinda. Creo que con esfuerzo, con dedicación, con persistencia, uno puede salir adelante, puede conseguir sus objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!